Así que son ustedes El siguiente en morir serás tú, gusano ¡Auxilio! Perdido, no tengas miedo, yo confío en ti ¡Auxilio! Te falta poco, sin rendirse ahora Está oscuro aquí, ahora sigue hasta el final Te puedes levantar, así es Más allá de las nubes tú puedes llegar Tú eres héroe, no puedes fallar Un futuro tienes que tener Perdido, te esperaré Solo si tú me ayudas ¡Auxilio! Te falta poco, sin rendirse ahora Ahora puedo luchar Con furia pelearé Ahora enfrentarás Así es Más allá de las nubes tú puedes llegar Tú eres héroe, no puedes fallar Un futuro tienes que tener ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hoy yo sé que lograrás ver el valor que hay en ti De verdad, más allá de las nubes tú puedes llegar Tú eres héroe, no puedes fallar Más allá de las nubes tú puedes llegar Tú eres héroe, no puedes fallar Lo lograrás Un auxilio, te falta poco, solo si tú me ayudas Un auxilio, yo sé que tú serás un gran héroe Tú lo podrás hacer Nadie te podrá vencer Tú siendo un héroe Yeah